Durante el segundo día de toque de queda y ley seca, las autoridades han continuado con los operativos de control para hacer cumplir las normas establecidas por el gobierno, llegando a la comuna 2 de Barranca Bermeja, en el barrio El Parnaso, donde dos personas fueron sancionadas por el no acatamiento de las medidas. Una de ellas fue conducida a la estación de policía por el respeto a la autoridad. Afortunadamente no nos siguen ayudando las cifras, las personas siguen desobedeciendo el toque de queda, la ley seca. Seguimos encontrando niños, adultos mayores en las calles, personas que de alguna manera rechazan el control de las autoridades, situación que no entendemos por qué tenemos que realmente, desde el gobierno distrital, seguir haciendo la pedagogía, la cultura ciudadana. Es el llamado para todos, para esos ciudadanos de bien que quieren realmente ayudar en esta situación difícil de la pandemia. Insisto, estamos en el pico de la pandemia. Son situaciones, son días muy importantes, donde nosotros todos, como se dice, unidos, podemos realmente avanzar y sacar adelante esta difícil situación. La avanzada de la alcaldía, conformada por el secretario de Gobierno, Vigías y la Policía Nacional, se desplazó igualmente por los barrios Aguas Clara, por lo nuevo Uribe Uribe y Torcoroma, encontrando menores de edad y fiestas en las cuadras. En los recorridos por el barrio Primero de Mayo, La Esperanza, Cortijillo, San Silvestre, se logró evidenciar cómo todavía hace falta esa conciencia social que necesitamos para entender que estamos en una época de pandemia, que no son tiempos de fiesta, que estamos en un periodo de recogimiento, que debemos estar en nuestros hogares, con nuestras familias. Fueron varias las llamadas que recibieron las autoridades a la línea de emergencia establecida por el gobierno distrital, donde la comunidad reportó situaciones que van en contra de las normas de bioseguridad, una de ellas en el barrio Alcázar. La comunidad reportó y llegaron para dar cumplimiento a las normas donde se encontraron cerca de seis motocicletas a las afueras del lugar, halladas por las autoridades y encontrando a menores de edad en una actividad social que se realizaba en el lugar. Es impresionante el incumplimiento de las medidas, la gente no está acatando las normas y es una invitación a que la ciudad también nos ayude en la lucha contra el COVID-19. Si la ciudadanía no guarda las normas va a ser muy difícil para la alcaldía distrital poder contener el avance del virus. Las autoridades recordaron a la comunidad que las actividades sociales están prohibidas y aumentan el riesgo de contagios, pero aún así algunos ciudadanos hacen caso omiso a las normas. Gracias. 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 Gracias.